Compañeros, ya he jugado Pokémon Escarlata y hoy os traigo 5 aciertos, 5 mejoras brutales que nos traen estos juegos. Ya sabéis que se han filtrado hace unos días y yo he podido probarlo y después de la funada increíble que me hicisteis ayer en el vídeo anterior donde os dije 5 errores graves, hoy os traigo lo contrario, 5 temas muy positivos que os van a gustar, ya os lo digo yo, y para que veáis que yo soy crítico en cosas malas y cosas buenas. Soy capaz de ver lo bueno y lo malo, como siempre esto es objetivo, perdón, subjetivo, es una opinión en mi caso, hay cosas que afectan más, otras que menos, en vuestro caso puede que no tengáis la misma experiencia, no pasa nada, pero bueno, habrá cosas que no sean tan subjetivas, sino que sean pues cosas que hay ahí y punto, ¿vale? Así que no me enrollo más, vamos a darle caña. Voy a comentar 5 cosas que como ya sabéis no hay una mejor que otra como tal, las voy a comentar según me las iba encontrando en el juego y yo iba diciendo, ostras, esto está guapísimo. Empezamos con el tema del arte, el estilo artístico, esto sí que es algo un poco más subjetivo, pero que a mí personalmente me ha gustado muchísimo, el tema de pues que es todo muy colorido, que es todo muy armónico, todo queda muy bien, yo creo que eso es un puntazo muy fuerte en este juego y en cuanto entras, cuando empiezas a jugar, ya lo ves, ya dices, ostras, qué guapo, qué bonito es todo, me siento en un mundo muy bonito en general, es que no hay otro término mejor para definir esto y creo que había que decirlo, ¿no? Además, hay un tema que quería concretar y es que la mecánica de la teracristalización también es muy bonita, es justo un punto donde esto se potencia, porque básicamente es un destello de luces, partículas y colores, que pues podía quedar demasiado sobrecargado o algo así y no, yo creo que queda muy bien metido en este juego y no sé, me ha gustado especialmente, no en sí la mecánica como tal, que bueno, eso es otro tema, sino el hecho de lo bonita que es, de cómo encajan en los combates. Los combates sin teracristalización igual diría que son un poco más sosetes, pero cuando metes ahí la mecánica queda 10 de 10 y quería comentarlo. Vamos con el punto número 2 que sería el tema de los personajes y su personalidad. Hay una cantidad de personajes brutal en este juego y todos tienen una personalidad diferente y bien definida, es increíble, eso me gusta un montón y yo creo que es por el tema de la personalización de cara, que también la puedes hacer en tu propio personaje y eso mola bastante, pero eso también se aplica a los personajes del mundo y se nota cómo la expresión va cambiando y queda claro quién es más timidillo, quién es más extrovertido, quién es más loco. Yo creo que eso le da un punto brutal, sobre todo en el tema de la historia, en el desarrollo, porque tanto personaje y con tanta personalidad, pues te hace empatizar más con unos, más con otros, no sé, creo que es un buen punto que quería comentar y que sé que os va a gustar muchísimo. Yo creo que es en el mejor juego en el que está llevado a cabo esto, porque ya en Leyendas Arceus empezaron un poquito, pero aquí lo han llevado a un nivel un poquito más alto y eso me gusta bastante. Vamos a pasar al punto 3 que serían los nuevos Pokémon y su inteligencia artificial. Quería agruparlo un poco todo, el tema de que los Pokémon nuevos son, para mí, con un diseño muy bueno y que encaja muy bien también en la región, son un diseño que creo que queda muy bien, de verdad, lo digo totalmente en serio. Según te los vas encontrando, están bien metidos en el juego, que si una araña por aquí en un árbol, que si, no sé, los pajaritos volando, no sé, es como que está muy bien, muy bonito y es clave en el juego, ¿no? Y luego la inteligencia artificial que hace que no todos los Pokémon estén haciendo siempre lo mismo. Por ejemplo, te encuentras un... no sé, un Spong de estos, ¿no? ¿Cómo se llama? Un Lechonk. Madre mía, me voy a la tercera generación como si no hubiera un mañana. Te encuentras un Lechonk y no siempre está correteando por ahí. Hay veces que está dormido, hay veces que está cerca de un árbol, hay veces que está más por la hierba sin más, cada uno haciendo un poco lo que sea y además interactúan contigo cuando estás en combate, es decir, a veces se quedan mirando, otras veces si tú estás quieto en el mundo también se te quedan mirando o te atacan. Es como que se nota que estás en un entorno con Pokémon diferentes, ¿no? No siempre lo mismo que en Leyendas Arceus era un poco ya cuadriculado. Aquí han dado un pasito más y se aprecia, se nota, se siente y eso es brutal. Vamos con el punto número 4 que tiene un poco de relación con este, pero quiero hacer hincapié en el mundo. Es decir, el mundo es verdaderamente enorme, compañeros, y está muy vivo. Cuidado con esto, ¿vale? Aquí me vas a decir, no, pero en los vídeos se ve que no hay tantos Pokémon. Cállate, o sea, no tienes ni idea. En cuanto lo pruebas, te das cuenta de que en tu entorno, en el entorno local, obviamente no estás viendo al fondo un Gyarados y un Skarmory y un... No estás viendo miles de Pokémon por el cielo y cosas así, pero en la vida real tampoco miras al cielo y ves 50.000 pájaros ni animales. Entonces yo creo que tiene todo el sentido del mundo que en tu entorno cercano veas Pokémon y que además no salen de una manera antinatural. Salen, pues de repente, de una manera natural, como si hubieran estado detrás de una roca o detrás de una hierba y antes no lo veías bien, no hacen el típico que aparece aquí y ya está, de repente tienes un Pokémon en la cara. No, normalmente aparecen de una manera natural y eso se agradece un montón, porque, joe, es que te das cuenta de que estás en un mundo rodeado de Pokémon que antes no veías y de repente dices, coño, si aquí había un Scatterbug, por ejemplo, ¿no? Y no sé, me gusta bastante este punto, creo que le da mucha vida al juego y que está muy bien hecho. Mejor que en Leyendas al Zeus, diría yo, bastante mejor. Y quería recalcarlo porque es una mejora increíble y que era necesaria para un mundo tan grande, ¿no? Además, dentro del tema del mundo grande, quería decir que te dan la libertad muy pronto. En cuanto empiezas ya a jugar, hay no solo libertad a nivel de que tienes teletransporte, no vuelo de Coraidon ni nada así, sino que tienes teletransporte a los centros Pokémon, a puntos claves, y eso es genial. Sino también que hay muchísimos Pokémon de muchos tipos. En la Ruta 1, yo creo que puedes conseguir como 9 o 10 especies diferentes en los primeros 15 minutos de juego. Es espectacular, esto os lo digo totalmente en serio, que me ha gustado bastante. Además, en el tema de este mundo grande, quería recalcar el tema de Coraidon o Miraidon, la montura. Es algo completamente necesario. El mundo es demasiado grande, de verdad, es muy grande. Y si no tienes la montura, te das cuenta de que te cuesta un poco, o te das cuenta de que avanzas muy despacio, y en cuanto tienes la montura, dices, ¡guau! ¡Qué bien va! ¡Es brutal! Hay gente que ha criticado esto como si no le fuera bien. No ha sido mi experiencia, no ha sido mi caso. Me ha ido bastante fluida, bien, sin bugs, todo genial. Y pues eso, que te da una libertad y una fluidez en el mundo bastante grande. Así que le doy mis 10s, totalmente. Y por último, quería dejar el tema de la historia, compañeros. Que es algo que ya he visto a mucha gente alabar por ahí. Y en efecto, o sea, la verdad es que es bastante buena. Creo que merece la pena que la juguéis. Y os va a gustar mucho, ojo a esto, os va a gustar. Desde el minuto 1 tienes ápices de misterio, ápices de intriga. Yo creo que es una historia muy bien llevada, también lo tengo que decir. Porque este tema de las personalizaciones, o las personalidades de los personajes, ayuda mucho. Entonces, bueno, no quiero entrar mucho aquí, porque ya sería, obviamente, entrar en spoilers. Pero le tengo que dar un aplausazo a Pokémon. Porque la historia ha cambiado por completo de lo que es infantil y, no sé, mediocre. A algo bastante más decente, la verdad. O sea, esto sí que es una diferencia abismal a otros juegos. Lo tengo que decir totalmente. Y nada, compañeros, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Como veis, Pokémon Escarlate y Púrpura tienen cosas buenas y cosas malas. O sea, no es un juego perfecto. Pero, en general, os tengo que decir que es un juego que se disfruta mucho. No os preocupéis por las cosas malas, ni por las cosas muy buenas. Todo en su armonía, en su conjunto, se disfruta una barbaridad. A la gente le está encantando. Así que no os desaniméis por las cosas malas, ni os motivéis mucho por las cosas buenas. Además, tomadlo como un juego más de Pokémon, disfrutadlo como fans que seréis. Y nada, si os ha gustado este vídeo o estos vídeos, reventad el botón de like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!